Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a la segunda semana del mes de septiembre. Y el tema de hoy va a ser los conectores. ¿Qué nos referimos con conectores en inglés? Es lo mismo que el castellano, que comunicación. Los conectores sin comunicación en lenguaje, mi idioma español, nos referimos a y, con, pero, cosas como esas. Por ejemplo, mi hermana o mi hermano y yo. El conector sería y, ¿cierto? Vamos a poner así. Mi hermano y yo. Este es el conector. Por ejemplo, ponemos acá, Vigila y Dayana. Este es el conector. ¿Ok? A ver. Pan con mantequilla. Este es el conector. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer el día de hoy son esto en inglés. Si bien es cierto, ya sabemos lo que es el verbo to be, sabemos lo que son los artículos, los pronombres. Ya sabemos lo que son adjetivos posesivos. Así que de ahí vamos a hacer los conectores. No le pongas así porque están, van a echarlo. Bien. No, profesor. Esos no son como preposiciones, profesor. También se pueden conocer como preposiciones. A ver, a ver. No, las preposiciones son palabras que van antes de otras. Por ejemplo, pre. La mira, el mismo nombre te dice preposiciones. Son muy parecidas, ¿sí? Pero le llamamos conectores en inglés. A ver, vamos a trabajar con estos cinco. A ver si encontramos más por ahí y ya lo ponemos también. Profesor, sobre la primera semana. Era de blog, ¿no? Así es. Ya. Yo ya le expliqué y ya le dije lo que voy a hacer. A ver, chicas. Por favor, presten atención por aquí, por favor. A ver, y como hice unos ejemplos en antes en castellano, y en inglés se dice and, pero se dice... En peros, bat. Bat. Ajá. Se escribe but. Pero se pronuncia bat. Ok, bat. Con. Se escribe wit y también se pronuncia wit. Wit. ¿Cómo? ¿Cómo dijo, profesor? Wit. Ahí ya. Ok, se escribe wit y también se pronuncia wit. Luego, de, por ejemplo, por ejemplo, el carro de color naranja, el carro de color rojo. Este de, decimos de este modo, of. Ok. Un o una. Esto sí conocía como preposición. Bueno, aquí le ponemos a o an, de acuerdo a cómo está el contexto. Creo que sí les expliqué cuándo iba a y cuándo iba an, ¿cierto? Sí les expliqué. Iba a cuando la siguiente palabra empezaba con una consonante y an cuando empezaba con una vocal. En su cuadernito. Por favor, copien esto en su, en su cuadernito. Profesor, ¿yo lo puedo tomar captura? Sí, pero lo necesito en tu cuaderno. Sí, si no, porque su batería de mi papá está bien baja. Ok. Ya. Priscila, ¿cómo vas? A ver, chicas, activen sus cámaras, por favor. Chicas, activen sus cámaras. ¿Qué, profesor? Priscila, activa tu cámara, por favor. Gracias. Ok, muy bien. Copian eso, chicas. ¿Todo tomaste el copino, papi? Sí. 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 Gracias. 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 Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Muy bien, chicas. Presten atención, ¿ok? Vamos a formar oraciones y vamos a utilizar cada uno de estos conectores o preposiciones, como lo dice Dayana. Bien, vamos a formar una historia creada por nosotros mismos. ¿Historia u oraciones, perdón? Como una historia. Historia, oraciones. Da lo mismo, pero vamos a creerlo nosotros mismos, ¿sabes? Por ejemplo, vamos a utilizarlas a ustedes. Dayana y Priscila. ¿Qué más podemos poner? Juegan, estudian. Dayana y Priscila estudian en el colegio buen samaritano. Estudian en el colegio. Pero son de diferentes grados. Ok. En el colegio. Pero son de diferentes grados. Son de diferentes grados. Ahí hay dos conectores y también pero. Aquí hay tres conectores. Nos olvidamos poner IN en la lista anterior. EN también es un conector. Un conector. Ok. Bien. D también. Sí. También es un conector. Unos cuatro conectores hay. Tenemos D, tenemos EN, tenemos I, tenemos pero. Tenemos cuatro conectores. Bien. Vamos a traducir todo esto en inglés. Diana y Priscila. Ok. Estadis. 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 Diana y Priscila. Estadis. 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 No me fijé, profesor, ¿cómo se dice pero en inglés? ¿No lo notaron? Estoy dejando un campo para ponerlo de otro color, eso es todo. ¿Sí lo notaron? Sí, un poco borroso se nota. Ok, ok. Parece que hay otro color. A ver, vamos a ponerle de color negro. Y Diana y Priscila están estudiando la escuela, pero son diferentes. ¿Diferente en inglés? Different. Different. Different, great. Okay, así sería la oración. Diana and Priscila study in a school, but they are of different grade. Diana and Priscila study in the school, but they are of different grade. A ver, vamos a practicar la pronunciación. Empezamos con Priscila. Priscila, tú por favor. Diana, Priscila, study. Activa tu audio. Priscila, activa tu audio. Profesor, diferente se dice different. Mm-hmm, different. Ojo, no confundamos diferente con diferencia. Diferencia es difference. No confundamos. Con difference. Priscila, ¿qué pasó Priscila? A ver, Diana, vamos contigo entonces. Priscila, necesitamos que participes, por favor. Recuerden que ya les he apoyado el mes anterior. Y este mes tenemos que hacer más participaciones, ¿ok? Ya. Bien, empezamos con Diana. Diana. A ver, Diana. Empieza a leer, por favor. Ya. Diana and Priscila study in the school, but they are of different grade. Ok. Muy bien, excelente. Priscila, your turn, please. Gracias. Hola, hola. Diana. ¿Qué dice en el medio? ¿Cómo se dice, profesor? A ver, no te escucho muy bien, Priscila, por favor. Alza tu volumen. Lo que dice en el medio, ¿cómo se dice? Diana. Ann. Ay. Ann. Ann. Ann, ok. Ann. Diana and Priscila study. 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 El otro lado no le mire lo profesor. ¿Qué dice? A ver. A ver, Priscila, escucha. Diana and Priscila study in the school, but they are of different grade. Diana and Priscila study in the school, but they are of different grade. Dayan and Priscila study in the school. Dayan and Priscila study in the school, but they are of different grade. Dayan and Priscila study in the school, but they are of different grade. Diana y Priscila estudian en la escuela, pero ellos son de diferentes grados. Una vez más, Priscila estudiar en la escuela, en la escuela. Diana y Priscila estudian en la escuela, pero ellos son de diferentes grados. Diana y Priscila estudian en la escuela, pero ellos son de diferentes grados. Esto se terminó. Ok. Genial, genial. Priscila, por favor, practiquemos un poquito más. Miren, esta oración, bueno, esta frase la hemos creado nosotros y ya podemos expresar toda esa frase. Recuerden que al comienzo apenas hacíamos oraciones, juntábamos dos palabras, dos o tres palabras. Y miren, ahora ya podemos hacer toda una frase, traducirlo en inglés. Así es como vamos avanzando. Recuerden, en su mismo blog, Priscila, a ver, en el caso de Priscila, Priscila, quiero que me leas tu blog, por favor. ¿Podrías hacerlo? ¿Mi blog? ¿Mi blog? Ajá. Mi blog, profesor, lo del examen que... Exacto, lo del examen. Voy a traer mi otro cuaderno donde he puesto mi blog. ¿Cómo? Voy a traer mi cuaderno donde he escrito mi blog. Ok. Chicas, el blog tenía que hacerlo en su cuaderno, no en otra hoja. Yo lo hice en una hoja, bon. Vamos a parar la grabación. Es Elías, Seriana Arauco y mi mamá. Ah, mi padre, mis padres. Bueno. Mi padre. ¿Mi padre? Elías. ¿Elías? ¿Elías, verdad? Elías. Elías. ¿Ah, sí? Se orina Arauco y mi mamá se llama Elías Ramón Santana. A ver, mi padre es Elías. ¿Él qué hace? ¿A qué se dedica? ¿O la inventamos? ¿O la inventamos? Elías. ¿La inventamos? Si no, la inventamos, ¿ya? Ya. Ok, lo inventamos. A ver, ¿qué le podemos poner? Laiana, ayúdame. ¿Qué es? ¿Qué es? Él es cantante. Vamos a decir que su papá de Piscina es cantante. Es más, vamos a ponerle rock singer. Cantante de rock. Cantante de rock. Es un bravo el papá de Piscina. Ok. Ok. ¿Cómo se llama tu mami, Piscina? Elsa. Elsa, ok. Elsa. Ella, ¿qué se dedica? ¿Qué le ponemos? A ver, Dayana va a poner a qué se dedican los nombres de Piscina y luego Piscina va a poner a qué se dedican los padres de Dayana. Vamos, Dayana. Bueno, sí, secretaria. Ok. Sí, por ahí. ¿Cuántos años tiene? Vamos a suponer que es una mamá joven. A ver, ¿cuántos años le ponemos a la mamá de Piscina? 36 años. 36. Piscina, ¿cuántos años tienes tú? 17, ¿verdad? 17. Vamos a suponer que tu mamá está... Está teniendo a los 18. La madre es joven. ¿Ok? Entonces, si sumamos 17 y 18, su mamá tiene 35. Entonces, ¿ves? Ya, a ver. Profesor, me he olvidado de decir 30 en inglés. I have 30, 30. Ok. 30. 35. 35. Ok, 35. Muy bien. A ver, ¿qué más? A ver, Dayana. Dayana, perdón. Priscila, ¿tienes novio o no tienes novio? ¿O le inventamos también? Vamos a suponer que Dayana tiene novio. Vamos a suponer nomás. No, no entiendo. Priscila. A ver, chicas. Vamos a suponer que Dayana tiene novio. No sabemos, ¿ok? No sabemos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. A ver. I have a boyfriend. Tengo un novio. O de repente tiene más, pero ¿quién sabe? No, a girlfriend. A girlfriend. Mejor a girlfriend. ¿Priscila tiene novia? No. Ah, ya, ok. Best friend. Best friend, ajá. Ah, ok. Best friend. Puede haber, puede haber malentendidos. Oh, ok. Puede haber malentendidos. Best friend. ¿Es marón o mujer? Mujer. Ok. She is. ¿Cómo se llama tu mejor amiga? Priscila. Le ponemos a Dayana. Lucy. ¿Susy? Lucy. Lucy. Ok, Susy. No, con L. 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 She is very funny. A ver, nos queda un poco más de un minuto, chicas. Con L, dice, ¿verdad? Ajá. Ya, mira, voy a mandar otro enlace, chicas, por favor, ingresan. Tenemos menos de un minuto. Pa, de nuevo, cuando mandaron enlace ahorita. 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 Gracias por ver el video